Se acerca la fiesta patria, así se espera que este año haya muchas más empresas que entreguen aguinaldos. Todo esto luego de que el año pasado la situación económica lo impidiera en forma masiva. Sin embargo, hay otros aspectos que los trabajadores pueden negociar para obtener beneficios, no solamente en dinero. Ya es una tradición y un beneficio adquirido en la mayoría de las empresas. El aguinaldo dieciochero vuelve con todo este 2021 y los trabajadores ya saben de qué forma lo prefieren. El efectivo, mucho más. Uno puede disponer libremente de lo que quiere hacer. El efectivo, para que uno lo pueda administrar finalmente. Efectivo o tarjeta, pero gift card no, porque te encasillan mucho con una gift card. Estas fiestas patrias muestran un mejor escenario económico, por lo que las empresas estarían planeando recompensar a sus trabajadores. Se estima que en promedio paguen 120 mil pesos de aguinaldo, un monto que puede ser en dinero, en una gift card o con un equivalente, como podría ser una caja de mercadería. Este año se espera que sobre el 90% de las empresas van a entregar un aguinaldo. El año pasado también se vieron disminuidos los montos y este año también se espera que aumenten los montos. Y es que el 2020 dejó a varias empresas en un complejo escenario financiero, por lo que el pago de este dinero en ocasiones fue negociado por otros beneficios, como por ejemplo, días libres o gift card en montos equivalentes. De cualquier modo hay que tener presente que aunque el aguinaldo no es una obligación, si se entregó por más de dos años consecutivos se transforma en un derecho adquirido y la empresa no puede eliminarlo. Menos, por supuesto, si forma parte del contrato o de un convenio colectivo. Quizás cambia el monto o cambia la forma de entregar este aguinaldo o incluso puede transformarse en alguna fiesta o un beneficio distinto, pero en el fondo no puede ser una medida que se tome unilateralmente. La idea es que las empresas puedan informar a tiempo si darán este beneficio de cuánto será y cuándo lo pagarán. En cuanto al sector público, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo de 76 mil pesos si su remuneración es inferior a los 794 mil y de 53 mil para quienes superen ese umbral.